Esta noche voy a emborracharme Quiero ver si así puedo olvidar A una ingrata que jugó conmigo Fingiendo cariño, fingiendo mi amor Y yo creí que en verdad me quería Yo de tonto le di el corazón Pero al verme rendido en sus brazos Una noche sin decirme nada Para siempre de mí se marchó Y ha encantado olvidarme de ella Y arrancar de mi ser su calor Pero es tanto lo que yo la quiero Que no puedo arrancarme su amor Por eso es que quiero emborracharme Para ver si lo puedo lograr Si borracho yo logro olvidarla Noche a noche me de emborracha Brindo Brindo por ella Hasta que logre olvidarla Y ha encantado olvidarme de ella Y arrancar de mi ser su calor Pero es tanto lo que yo la quiero Que no puedo arrancarme su amor Por eso es que quiero emborracharme Para ver si lo puedo lograr Si borracho yo logro olvidarla Noche a noche me de emborracha Porque lo que yo lo puedo encantar Noche a noche me deон Por eso es que quiero emborracha Gracias por ver el video